BALAJU BALAJU Que me gusta el BALAJU Nada más por su sonido Que me gusta el BALAJU Que me gusta el BALAJU Nada más por su sonido Que me gusta el BALAJU 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 Más me gustas tú para casarme contigo. Más bien el pájaro cuyo es cascabel divertido, pero más me gustas tú para casarme contigo. Ariles y más ariles, ariles de aquel que fue al darle agua a su caballo y se le murió de sed. Ariles y más ariles, ariles del carizal, le picaron la sabita pero me comí el panal. ¡Vuelve! ¡Échale, échale, pelado! ¡Ahí! ¡Ja! ¡Ahora sí, Verónica! ¡Avientate como si estuvieras en albarao! ¡Upa! ¡Ja! Esa que bailó contigo dice que te ama de veras, dice que te ama de veras, esa que bailó contigo. Esa que bailó contigo dice que te ama de veras, dice que te ama de veras, esa que bailó contigo. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, hoy vas a bailar conmigo aunque quieras o no quieras. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, hoy vas a bailar contigo aunque quieras o no quieras. Ariles y mazariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas pero me comí el panal. Ariles y mazariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas pero me comí el panal.